Yo vivo en la city, no he descansado, mi talento y mi flow lo combinan y lo pesan en una balanza. Se muere quien se olvida, el que no lucha, el que no avanza. Yo he pasado por muchas, miles de críticas e ignorancia. Hay gente que se burlan y me conocen de mi infancia. Yo sé cuáles son, pero a eso no le doy importancia. Usted me quería trancia y no se le dio mala suerte. Volante de esta vaina, lo tengo yo, el sicario del rayo. Me voy a quedar con todo, usted cuenta con los deos, pero yo cuento con Dios. Y estamos adelante, en el barco no hay más tripulantes, estoy un falsante. Párdenme si atrás, tú no confíate. Liky